Un año más nos reunimos en estos teatros del canal para hacer entrega de los premios de Cultura y de la Medalla Internacional de las Artes de la Comunidad de Madrid. La cultura hace avanzar nuestras sociedades y a su vez las hace mejores, porque nos enriquece a todos, porque nos hace crecer como personas individualmente, pero sobre todo también hace crecer al conjunto de la sociedad. Pero además es que la cultura es también esencial desde el punto de vista económico para nuestro país. La industria cultural representa el 4% de la riqueza nacional y da trabajo a más de medio millón de personas en España. Es uno de los pilares imprescindibles para que una sociedad progrese y por eso es también necesario apoyarla, fomentarla y eliminar las trabas e impedimentos que dificultan el trabajo de creadores y emprendedores culturales. Es lo que intentamos hacer en Madrid desde hace años, con algunas de las medidas que hemos puesto en marcha y que seguimos tomando. Recientemente, por ejemplo, la eliminación de cualquier casa que grabe los rodajes cinematográficos. Pero hace falta algo más. Creo que el IVA al 21% es injusto, pero sobre todo se ha demostrado contraproducente para la cultura. Como hemos demostrado en Madrid, e igual que sucede en otros ámbitos, en la cultura, una fiscalidad más reducida haría que los resultados mejorasen. No hacerlo es malo para el sector, pero sobre todo es malo para la sociedad española en su conjunto. Por eso Madrid quiere cada año reconocer y valorar a todos esos artistas madrileños de nacimiento o de adopción a través de estos galardones que un año más tenemos el honor de entregar. ¡Gracias!